Como reguilos, cantita, a su margaron Toru, Toru, Toru Toru, Toru, Toru Toru, 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 Toru Toru, 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 Toru Toru, 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 Toru Toru, 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 Toru No tantos, tampoco. Yo tengo 13 años. Cuando les digo esto casi nadie me cree. Pero yo tengo 13 años. Yo he estado en el Canal 62. Tengo talento, mucho talento. También en el Canal 62 en el programa de Estrellitas del Sábado, donde gané primer lugar. Y pues por los que me quieren apoyar, aquí voy a estar vendiendo mis discos. Muchas gracias. A ver, ¿quieren otra? A ver, ¿nos escucha? ¿Quieren otra? Muchas gracias. Y esta canción se llama Yadoste y espero que les guste. Y esta canción que nos acompañan. Y esta canción que me hable. Y esta canción que me hable. Y esta canción que nos acompañe. Por enfrente, grítame y lleno por la mirada, para ver si dejo de querer.